Hola y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Clubes del Mundo. Hoy nos vamos a Cádiz, la Tacita de Plata, la ciudad más antigua de España y una de las más antiguas del continente europeo. Cuenta con restos arqueológicos que se remontan a más de 3.100 años de antigüedad. Y es en esta ciudad donde tiene su hogar el Cádiz Club de Fútbol, que despierta gran simpatía entre los aficionados en España. El club acaba de ascender hace pocos meses a la primera división de la temporada 2020-21. El Cádiz disputa sus partidos de local en el Estadio Ramón de Carranza y cuenta con una capacidad para acoger a 20.724 espectadores. El estadio fue inaugurado en septiembre de 1955, con un encuentro entre el Cádiz y el Barcelona, y su coste de construcción fue de 11 millones de pesetas. ¡Ay, las señoradas pesetas! Ese mismo año de 1955, también se disputa la primera edición del Trofeo Ramón de Carranza. Muchos han sido los estadios donde ha jugado el Cádiz y sus equipos antecesores, aunque en ninguno de ellos se han jugado tantos partidos como en el Carranza. La estructura, completamente ovalada, se mantuvo hasta 1984, fecha en que se hizo la primera remodelación y que se complementó en varias fases, concluyendo la última en 2012. La historia del Cádiz Fútbol Club se inicia el 10 de septiembre de 1910, fecha de su fundación bajo la denominación de Mirandilla Fútbol Club. Compite por primera vez en el Campeonato Regional de Andalucía en 1924. En junio de 1936 cambia su denominación por la de Cádiz Fútbol Club, nombre más representativo de la ciudad. Tras la Guerra Civil, en la temporada 1939-40, se reanuda la competición oficial y el Cádiz Fútbol Club es incluido en la segunda división nacional en el grupo 5. El Cádiz se proclama campeón del grupo y se gana el derecho a disputar la liguilla de ascenso a primera división, donde por desgracia solo queda tercero, por detrás del Deportivo de la Coruña y del Murcia, quienes finalmente ascienden. Consigue quedarse tres temporadas más en segunda, no pudiendo evitar su descenso a tercera división en 1943. A partir de allí, se inicia la época más oscura del club, permaneciendo 11 largos años en tercera e incluso, en la temporada 1944-45, militan una temporada en categoría regional, siendo su punto más bajo en la historia del club. Finalmente, en 1955, regresa a segunda división, justo el año que se inaugura su nuevo estadio del Carranza. Durante los años siguientes, el conjunto amarillo se establece en la mitad de la tabla de segunda. En la temporada 1962-63, el Cádiz estuvo a punto de lograr el ascenso a la primera división. Aquel mismo año, cabe destacar la presencia en el equipo del peruano Máximo Mosquera, el cual se convertiría en ídolo para la afición. Después de 14 temporadas consecutivas en segunda, el club desciende en 1969 a tercera, pero logra el regreso inmediato a segunda solo una temporada después, siendo 1970 el último año que el club militaría en tercera. Lograría el ascenso a segunda en 1970, en un partido de promoción ante el Racing de Santander que el Cádiz acabaría ganando por la mínima. La primera gran gesta llegaría en 1977, cuando logran su primer ascenso a primera división. La estancia en primera duró solo una temporada, pero le sirvió para respirar el aire que se respira en primera división. Los 80 se consideran la década dorada. Con los dos ascensos y descensos en la primera parte de la década, da lugar a la creación del apelativo con el que se conoció al equipo, el submarino amarillo. Tras el Mundial de España del 82, se ficha al mundialista salvadoreño Mágico González, el cual se convierte en ídolo indiscutible de la afición gaditana de entonces y de siempre vinculado al club gaditano. A partir de 1985, el Cádiz encadena su mejor trayectoria en primera, jugando ocho temporadas consecutivas en ella. De la mano de Víctor Espárrago como entrenador, en 1988 se obtiene la mejor clasificación de toda la historia del Cádiz Fútbol Club en primera división, quedando en duodécimo lugar en la tabla. Y en 1991, en una gran tarde, se derrota al Dream Team de Fútbol Club Barcelona de Johan Griffith, por un abultado 4-0. La época dorada del club finaliza en 1993, al no poder conseguir el milagro de la salvación de temporadas anteriores. Y la cosa no acaba ahí. Consumen un nuevo descenso en 1994 que les deja en el pozo de la segunda división B. La primera etapa de la segunda división B dura nueve largos años. Durante 1996, el equipo está a punto de desaparecer debido a los problemas económicos. Pero, gracias a un grupo de cadistas encabezados por Antonio Muñoz Vera y Manuel García Fernández, la entidad vuelve a manos gaditanas. El 29 de junio de 2003, acaba la penuria en la categoría de bronce y logran de nuevo regresar a segunda división. En la campaña 2003-2004, en el apartado social, las estructuras del club experimentan una profunda renovación, poniéndose las bases necesarias para la adaptación de la entidad a las nuevas estructuras del fútbol profesional actual. Se crea la tienda oficial, la fundación Cádiz Fútbol Club, la escuela de fútbol Michael Robinson, un gabinete de asesoramiento psicopedagógico, el club de empresas y se impulsa la página web oficial, entre otras cosas. También crece el número de peñas repartidas por toda España, alcanzándose el medio centenar de ellas. El Cádiz, bajo las órdenes del uruguayo Víctor Espárrago, consigue en 2005 el ascenso a primera división, el cual se consuma en el Estadio Chapín, ante el Jerez Club Deportivo, al cual vencen los amarillos por 0-2, con tantos de Oli y Abraham Paz de penalti. Los amarillos regresan de nuevo a segunda tras solo una temporada en primera, siendo decimonovenos en la tabla con 8 victorias, 12 empates y 18 derrotas. Bajo la dirección del joven técnico Javi García, en 2009, el Cádiz se convertiría en el primer campeón absoluto de segunda división B al superar al FC Cartagena en la final a doble partido por el título. De 2010 al 16, el club inicia un nuevo ciclo por los campos de la segunda división B, permaneciendo seis largas temporadas en ella. Se repetiría el ciclo de finales de los 90 y principios del milenio. Y finalmente, en 2016, ascienden de nuevo a segunda división. El 4 de junio de 2017, el Cádiz Football Club se clasificaría a los play-offs de ascenso a primera división, consolidándose también el descenso del Elche Football Club tras ganarle 2 a 1. Pero no logra ascender. Eso cambia el 12 de julio de 2020, tras perder el Real Zaragoza contra el Real Oviedo. El Cádiz asciende a primera por primera vez en 14 años, un ascenso ampliamente esperado por la gran afición del submarino amarillo. En resumen, el Cádiz Football Club acumula en sus más de 110 años de historia numerosos trofeos. Entre ellos destacan, por importancia, una liga de segunda división, cuatro campeonatos del grupo de segunda B, un título de campeón absoluto de segunda B en 2009 y dos ligas de tercera división en los campeonatos nacionales. El club mantiene una marcada rivalidad con el Jerez Club Deportivo de la vecina Jerez de la Frontera. Los enfrentamientos entre ambos clubes han estado señalados de alto riesgo en numerosas ocasiones, necesitando la intervención de las fuerzas del orden público. Y esto es todo por hoy, queridos fútbolnautas. Realmente merece la pena conocer un poco la historia de un club tan apreciado en toda España y parte del extranjero. Desde Clubes del Mundo, le deseamos al Cádiz todo lo mejor en su nueva temporada en primera división. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal que apuesta por los equipos menos conocidos. Y recuerda, claro que sí, cada club merece contar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!